Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo crear un avatar en Whatsapp. Si quieres usar un avatar en vez de una foto de perfil, hay que abrir la aplicación Whatsapp y luego pulsar más abajo aquí a la derecha, Configuración, y luego pulsamos Avatar, obviamente pulsamos Crear tu avatar, pulsamos Comenzar, y ahora elegimos Tono de piel. Luego podemos cambiar estilo de cabello, color de cabello, el pelo rubio, y ahora cambiamos ropa, también cuerpo, forma de ojos, color de ojos, maquillaje, cejas, nariz, labios, hay muchísimas opciones, más, bueno, al final podemos añadir también, por ejemplo, Piercing, y aquí, bueno, Lentes o Accesorios para Cabeza. Bueno, y después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha, Listo, pulsamos, bueno, Guardar Cambios, y así, pulsamos Siguiente, bueno, y así acabamos de crear nuestro avatar, y luego, si queremos usarlo como una foto de perfil, pulsamos Crear Foto de perfil, esperamos un poquito hasta que se cargue, bueno, elegimos, bueno, una de estas opciones, podemos cambiar también el color del fondo, pulsamos OK, y bueno, si salimos de aquí, puedes ver aquí arriba, en nuestro perfil, que la foto de perfil, ya está cambiada. Bueno, ya que haces por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego.